Estamos en Nogales, Arizona. Las oficinas públicas del Condado Santa Cruz van a continuar dando servicio los días viernes, a pesar de la poca afluencia de personas. Manuel Ruiz, supervisor del distrito en el Condado, nos amplía los detalles de este horario de atención. Hubo muchas peticiones de personas que querían venir los viernes a pagar sus impuestos o tratar un tipo de negocio en la Corte. Y desgraciadamente habíamos cambiado la semana cuatro días porque la economía estaba mal, no estaban entrando los ingresos, entonces fue una opción que tomamos. Como se mejoró un poquito la economía, entonces empezamos otra vez y yo lo traje a la mesa para discusión y tomar acción y me apoyaron. Lo que hicimos fue que hay departamentos bastante grandes, entonces la hora oficial de trabajo en la Corte es de lunes a viernes de 8 a 5. Entonces hay unos departamentos que tienen personal que pueden todavía seguir como si trabajan 10 horas diarias. Nomás que hay una persona de lunes a jueves y otro de martes a viernes, entonces todo el tiempo va a haber una persona para atender las necesidades de la comunidad. Gracias.